La Plaza de Mercado está de aniversario este viernes 28 de septiembre y para ello ha previsto distintas actividades que irán hasta el sábado 29. Libardo Arenas, reconocido directivo de esta plaza, destaca la programación a cumplirse. Estamos de aniversario a la Plaza de Mercado Torcoroma, 52 años, a donde estamos invitando a toda la comunidad para que celebre junto con nosotros este gran acontecimiento, 52 años de la Plaza de Mercado Torcoroma. Mañana 28 iniciaremos con una solemne cuarestía a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana la Gran Alborada Musical. Después estaremos entregando muchos premios sorpresa, descuentos, mercados completamente gratis. El sábado 29 en la mañana estará o será el Día del Tendero Madrugón, nuestros amigos tenderos que madrugan a hacer sus compras. Y estaremos también entregando muchos mercados, descuentos, bonos, bonos para que quien los gane vaya a cualquier punto de venta de la Plaza de Mercado Torcoroma y compre gratis lo que quiera. Y en la tarde, después de la una de la tarde, será la gran integración. Arenas también ha resaltado lo que para Barranca Bermeja ha significado la Plaza de Mercado con más de medio siglo de historia en el ámbito local. Estamos invitando a toda la comunidad de Barranca Bermeja y Magdalena medio para que vengan, vengan a esta gran celebración del aniversario número 52 de la Plaza de Mercado Torcoroma, donde estaremos entregando muchos, muchos premios, sorpresas. Lo mejor de lo mejor para todos ustedes, para estimular y agradecerles en parte a ustedes, porque gracias a ustedes estamos cumpliendo 52 años. La programación del día sábado incluye la presentación de las hijas de Doña Diana, a quienes se les entregaron reconocimiento por la labor que su padre hizo al frente de esta Plaza de Mercado Torcoroma.